Estamos memoristas ¡Muévese, muévese, muévese! Bájalo, púzalo, sientalo, me dejanlo aquí mamá Te quiero ver vibrar, tu cuerpo acariciar Bájalo, púzalo, sientalo, me dejanlo aquí mamá Te quiero ver vibrar, tu cuerpo acariciar Le acaricio, le llamo a caricia Como la noticia que hay en el vicio Como la acaricio, le llamo a caricia Como la noticia que hay en el vicio Debería que os falla, la cosa no falla Sé lo que tú quieres, solo démosle batalla Démosle batalla, tú démosle batalla Sé lo que tú quieres, solo démosle batalla Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Muéve tu cuerpo, dale, ponte, suelta y no lo pienses más No te pades que nos vamos a local, pero bien relajo Múvese, Bumbu Mama, ea, ea Múvese, Bumbu Mama, ea, ea Múvese, múvese, múvese Múvese, múvese, múvese Múvese, Bumbu Mama DJ Cobra Mira como vos, algo luisque Mira como vos, mira como vos No bebes, otra vez Llegó el maestro de beat DJ Cobra Y a ti te gusta chupar la paleta, mami Chupa la paleta, mami, chupa la paleta Chupa la paleta, mami, chupa la paleta Chupa la paleta, mami, chupa la paleta Mira esa nena que bien baila Mira esa nena como goza Mira esa nena que bien baila Mira esa nena como goza Mira esa nena que bien baila Mira esa nena como goza Mira esa nena que bien baila Mira esa nena como goza Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Tú pa' la paleta mami Chupa la paleta Chupa la paleta